...aquí en Mercadona de Valverde yo soy la cuarta despedida... ...por hurto, según ellos... ...lo mío ha sido dinero... ...un compañero anterior fue por una botella de ginebra... ...la anterior por una equivocación de un tique... ...una diferencia de dinero en pescadería... ...en fin, al final todo infundado porque no tiene sentido... ...a raíz de los doce años trabajando aquí en Mercadona... ...nos hemos vuelto todos ladrones". Bueno, Mercadona es una de las grandes empresas de España... ...comandada por una de las máximas fortunas... ...que se dedica a despedir gente y a maltratar trabajadores... ...acosándolos en cierta medida... ...y eso ha llegado a Huelva, lleva ya mucho tiempo... ...pero ha llegado con más intensidad a uno de los centros... ...el de Valverde del Camino donde en pocas semanas... ...en ocho semanas, diez semanas... ...en muy poquito tiempo han despedido a tres trabajadores... ...todos de una manera irregular. Yo estaba trabajando aquí en Mercadona... ...el día doce de diciembre... ...me reunieron para decirme que... ...que prescindían de mis servicios, por así decirlo... ...que yo había robado dinero de las cajas... ...una de mis funciones dentro de la empresa es... ...recaudar dinero de una caja y de otra... ...que cuadren, fichar el dinero en las cajas... ...recoger el dinero al cierre... ...hacer cambios entre cajas... ...porque alguna no tenga monedas o lo que sea... ...pues soy yo siempre, yo y el responsable de turno de la otra... ...o bien de mañana o bien de tarde... ...somos los encargados de hacer ese tipo de movimiento de caja... ...aparte de organizar a los gerentes... ...lo que tienen que hacer y demás... ...pero el movimiento de dinero entre cajas... ...solo lo hacemos nosotros... ...ellos dicen que me han visto en una de las cámaras... ...coge dinero de una caja e irme... ...eso sale infinidad de veces al día... ...porque es que es lo que hacemos... ...o sea movemos dinero de un sitio a otro... ...y ellos dicen que me lo he llevado... ...yo te puedo asegurar que no me lo he llevado". Pues en mi caso lo que ocurrió... ...fue que después de seis años... ...tuve que coger una baja... ...lo intenté por todos los medios... ...porque los trabajadores de Mercadona... ...conocen perfectamente estando dentro... ...cómo funciona la empresa... ...pero no tuve más remedio que coger la baja... ...la primera baja que cogía en seis años... ...y cuando llevaba diez días de baja... ...me mandaron un burofa a mi casa... ...notificándome que me despedían. ...mejor tu familia ya no merece la pena... ...seguir trabajando... ...eso lo saben los trabajadores de Mercadona... ...que callan por miedo a perder su empleo... ...en una época difícil. Desde dentro ya lo tienes... ...desde dentro ya lo tienes... ...sin motivo, o sea sin motivo no... ...con motivo lo que pasa que al final estás dentro... ...y lo que intentas de mantener... ...es tu puesto de trabajo y tu sueldo que no te falte... ...tú desde dentro ya conoces cómo funciona... ...pero ya una vez fuera... ...es cuando más claro lo ves... ...y al final sabes que eres un número... ...cuando te toques pues estás en la calle. Yo actualmente no tengo ningún tipo de miedo... ...yo no tengo nada que ver ya con la empresa... ...en su momento sí claro... ...todo el mundo tiene miedo a ponerse malo... ...porque sabe a lo que te arriesga... ...los trabajadores de Mercadona... ...conocen la empresa mejor que nadie... ...estando dentro aunque nunca lo quieran reconocer... ...porque pertenecen a la empresa... ...claro que se tienen miedo de coger baja... ...por supuesto. Nosotros lo estamos viendo por las llamadas... ...que nos están llegando tanto al sindicato... ...como a la coordinadora de la precariedad... ...nos están llegando llamadas... ...estamos entrevistándonos con trabajadores y trabajadoras... ...que lo primero que dicen es que no quieren salir... ...en ningún medio, de ahí la dificultad... ...trabajadores que son despedidos le hacen firmar... ...le hacen firmar una cláusula de confidencialidad... ...hace poco salió en un programa en Salvado... ...salió esa cláusula de confidencialidad... ...en la que los propios directivos de Mercadona... ...reconocían que no era normal que eso se firmara... ...que ellos no lo hacían... ...pero mintieron como mintieron a lo largo de toda la entrevista esa... ...porque sí se firman las cláusulas de confidencialidad... ...en las que amenazan a los trabajadores... ...con que puedan ir a tribunales si hablan algo de su despido... ...entonces no pueden contar por miedo... ...y porque ya se han ido no pueden contar que les ha pasado... ...pero es más, si sienten amenazados en el punto de vista... ...de que muchos son despedidos y deciden no iniciar ninguna acción... ...deciden irse con tal de salir de esas tiendas... ...de esa cueva de presión que tienen ahí... ...deciden salir sin nada... ...con una mano por delante y una mano por detrás... ...y hablamos de trabajadores que llevan mucho tiempo... ...y una empresa que dice que contrata a los trabajadores indefinidos... ...ahí tenemos un problema... ...porque es que si ustedes se fijan... ...los que estáis viéndonos ahora mismo... ...si ustedes entráis en cualquier Mercadona... ...y os ponéis a ver cuántos trabajadores... ...de una determinada están ahí... ...veréis que hay muy pocos trabajadores... ...y es raro que eso pase en una empresa... ...que dice que son sus trabajadores indefinidos. Pues los trabajadores que sufrimos este tipo de cosas... ...son los que más tiempo llevamos en la empresa... ...porque de hecho los que han pasado... ...yo hablo de aquí de Valverde... ...que es la tienda que conozco y los gerentes que conozco... ...pues son... ...los cuatro somos más de doce años de antigüedad en la empresa... ...o sea que los que sufrimos este tipo de... ...de despidos somos todos los mismos, todos igual... ...después de doce años en la empresa... ...es cuando nos despiden. Yo creo que la empresa utiliza estos métodos... ...simplemente porque los trabajadores para ellos son un número... ...y ya está... ...cuando estás de baja no estás cumpliendo con tu... ...con tu objetivo evidentemente... ...porque estás de baja, estás enfermo... ...y se lo quitan rápido del medio. Bueno, los trabajadores parece que lo tienen difícil... ...para defenderse... ...porque teóricamente deberían de tener una representación sindical... ...que avalara esa defensa de los derechos... ...pero nos estamos encontrando que muchos de esos defensores... ...de los trabajadores, de esos representantes... ...de los trabajadores a través de sindicatos... ...son de los mismos sindicatos que a Mercadona le interesa... ...a los que no les va a atacar, a los que su representante va a aceptar... ...como son por ejemplo Comisiones y UGT... ...acepta tener ahí las personas... ...y lo curioso es que ellos que tendrían que estar... ...para defender a los trabajadores y las trabajadoras... ...no los estamos viendo en ninguna movilización... ...no estamos viendo que denuncian nada... ...y lo que sí estamos teniendo conocimiento... ...es de algunos trabajadores que recién llegados a la empresa... ...son puestos a dedo por los sindicatos... ...con la connivencia de la empresa... ...para hacer lo que la empresa realmente quiere... ...son voceros de la empresa... ...así es difícilmente desde dentro muchas veces trabajar... ...¿qué es lo que deberían de hacer los trabajadores y los trabajadoras?... ...por lo pronto analizar... ...si las personas que los están representando... ...que los deben de defender... ...si esas organizaciones que los defienden... ...realmente los defienden... ...y si no los defienden... ...que empiecen a buscar ayuda... ...y empiecen a buscar organizarse... ...en torno a herramientas que sean útiles... ...la CGT yo considero que es una herramienta útil... ...a Mercadona ya puedo asegurar... ...que no le gusta que estemos dentro... ...pero a nosotros nos debe de dar igual... ...porque para algo tenemos derecho... ...a que los trabajadores y las trabajadoras se afilen. ...yo desde fuera puedo hacer todo lo que esté en mi mano... ...manifestaciones, todo lo que pueda hacer... ...todo lo que esté de mi mano yo lo voy a hacer... ...pero desde dentro ellos no hay mucha organización... ...porque ellos no pueden hacer nada... ...porque al final el que primero se lanza... ...es el que está en la calle. Bueno pues de momento movilizaciones... ...hasta que se solucione este problema... ...en este caso el caso de Lourdes Cuesto... ...que es por el que estamos en particular luchando ahora mismo. A día de hoy se le quitan los derechos a los trabajadores y trabajadoras... ...como Lourdes acusándolas de falso hurto... ...por lo que han hecho con Olga y con Rubén. Estamos aquí en esta semana sin compras... ...pediéndole a los valverdeños y valverdeñas... ...que apoyen a sus vecinos... ...que no compren aquí. Hay muchos sitios para comprar... ...y no es necesario comprar aquí... ...porque en este negocio, en esta cueva... ...se vende, pagamos y despiden a trabajadores y trabajadoras... ...que son tus vecinos. Hoy no queremos que se compre aquí para apoyar a Lourdes... ...porque Lourdes es inocente. ¡Lourdes Cuesto es inocente! 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 La Semana Negra es una semana en la cual le proponemos a todos los consumidores... ...que no entren a comprar en Mercadona... ...para no darle dinero a quien despide injustamente a sus trabajadores... ...y lo hacemos visibilizándola a través de cartelería... ...a través de folleto, explicándole en mano a las personas... ...a los clientes que van a entrar y a los que pasan de largo... ...y a los que han decidido no entrar... ...qué prácticas hace Mercadona. Fundamentalmente para que nadie pueda decir... ...que en Mercadona se trabaja muy bien... ...y con respecto a los trabajadores... ...cómo Mercadona paga a los medios para hacer ver. Entonces en eso consiste la Semana Negra... ...una semana sin compra, esta semana que ha pasado sin compra. Puedo decir casi un éxito porque no lo han dicho mucha gente... ...que ha bajado las ventas de Mercadona en una gran cantidad. Así Mercadona le va a salir poco barato... ...seguir despidiendo de esa forma a trabajadores. Pues eso es lo máximo que a mí me ha pasado. O sea, yo hablar con una persona el primer día... ...que no me conocía de nada, le conté el caso... ...y confianza ciega hacia mí... ...y me ha dado una seguridad, me ha dado una... ...yo creo que sola no hubiese sido capaz ni de la mitad... ...entonces yo aparte de que me siento... ...arropadísima con ellos... ...y que me están ayudando en todo lo posible... ...que no tengo palabras para poderle agradecer... ...lo que están haciendo por mí. Vamos a continuar con más acciones potentes... ...para pararle los pies a Mercadona... ...porque estimamos que ya han cruzado todos los límites... ...todos los límites posibles... ...y prevemos acciones dentro de Valverde... ...dentro de la provincia de Huelva... ...esta ha sido en la provincia de Huelva... ...la extenderemos a Andalucía... ...la extenderemos a nivel nacional... ...iremos donde haga falta... ...y Mercadona sabe que no nos va a callar... ...así que más vale que se pongan en contacto con nosotros... ...hablemos y que readmitan a Lourdes... ...y que reconozcan que Lourdes... ...no ha hecho nada malo... ...simplemente cumplir con su obligación... ...y eso no se merece un despido. Que le pague lo que le corresponda... ...por todo el tiempo trabajado en la empresa... ...y por supuesto que limpien su nombre y su dignidad... ...puesto que ella no ha robado. Que en Mercadona no se va a jubilar nadie... ...que eso hay que tenerlo claro... ...porque yo creo que de jubilaciones en Mercadona... ...existen bien pocas... ...que cuando llega tu momento... ...es como la fecha de caducidad de los yogures... ...pues estás en la calle y... ...yo cuando he estado trabajando en la empresa... ...he estado bien, no te voy a decir que he estado mal... ...porque al final lo que miras es que el sueldo no te falta... ...al final de mes... ...que tienes una estabilidad en tu vida... ...que igual que la tienes, te la quitan... ...y ya está bien, que basta ya de hacer este tipo de cosas... ...yo no soy una ladrona... ...no entendía ni que estás justificándome... ...pero bueno, lo digo, no soy una ladrona... ...y no me pueden dejar de ladrona en ningún sitio, vamos... ...que vamos a luchar... ...porque todo se aclare y porque todo salga bien y... ...y ya está.